Con gusto me les presento, me conocen como el güero Soy de Cosa la Parriba, en Durango es mi terreno Del Rancho de las Garrochas, soy José Año Montivero Me gusta jalar mis armas, soy alegre y musiquero Soy larguero y la pisteada, el sol sale yo lo apuesto Me acompaña mi plebada, equipado los navego Son buenas las amistades, de amigos tengo bastantes Allá en las Palmas de Durango, los de loca y mal hogares Al cien siempre están conmigo y lo mismo de mi parte En la pista una avioneta, con el 23 marcado A la hora que se espera, cuando quiero pa' mi rancho Pa' eso oí más de beja, de San Luis Río Colorado No crean que soy presumido Pero ahora son otros tiempos, que conozco la pobreza Y no me avergüenzo de eso, mis padres me aconsejaron Y trabajador me hicieron Siempre habrá buenas y malas, hay que seguir en el ruedo Se me adelantó mi padre, hoy día que no lo recuerdo Es el camino de todos, sé que después nos veremos Que traigan un tolo noche, y que vengan los canelos En toque los desertores, discorridos también quiero Con un toque julio setenta, estoy listo pa'l desvelo Que traigan un toque julio setenta, estoy listo pa'l desvelo Se me adelantó mi padre, hoy día que no lo recuerdo Gracias por ver el video.